Si quieres mejorar las políticas de Internet de la región e involucrarte con los distintos actores de Internet en los eventos de LACNIC, esta es tu oportunidad. Revisa los requisitos y postúlate del 1 al 30 de marzo como candidato a comoderador del Foro Público de Políticas. Infórmate en nuestro sitio web.